Bueno, primero queremos felicitarlos a todos porque hubo una gran asistencia. En total fueron 181 votos y queremos felicitarlos por el tema de que muchos, la mayoría, trajo el cuadernito. Entonces, comparado con las elecciones de este list, hubo bastante convocatoria. Bien, la lista que salió segunda tuvo 78 votos, con el 43% de los votos. Y la lista ganadora obtuvo 101 votos, con el 55,8. Y se obtuvieron 1,2 de votos nuevos. Dando así que la lista ganadora es la lista azul. Y hoy la jornada la verdad que bastante bien, tuvimos muy buenos votos, muy buenos resultados. Y la verdad que contento por los logros que tuvimos. ¿Cuáles fueron algunas de esas propuestas que convencieron a los estudiantes del instituto para que los votaran? Y siento que fue mucho más allá de las reformas que queríamos hacer. También tuvimos la opción de hacer PRODES, que eso a los chicos les llamó mucho la atención. Reformas y bueno, capacitaciones también al gusto de cada uno. ¿Todas estas propuestas son en PRODES, que la institución siga creciendo? Exactamente. Bueno, la cooperativa está formada por nuestra presidenta, Catarina Saluso. Yo soy la vicepresidenta, Ana Robacio. La secretaria, Lucía Pereira. Pro secretario, Facundo Bainotti. El tesorero de nuestra cooperativa es Carusillo Valentín. Y el PRO tesorero es Feijó Tomás. ¿Los resultados de esta votación, cómo fueron? Nosotros obtuvimos el 54,8% de los votos. La otra lista, que era la roja, obtuvo el 43% y el 1,2% de los votos fueron nulos. Mucho trabajo de aquí en adelante de la cooperativa escolar, bueno, para llevar adelante y para cumplir lo prometido. Sí, mucho trabajo y bueno, pero con dedicación vamos a lograrlo y con la ayuda de todo quinto año. Gracias por ver el video.